Mami, Kiko, Florita, y quiero mi canción favorita ¿Se te está cayendo la guitarra? Levantá, así No puedo ver Y no tenés que ver Estoy triste No tengo mamá Ya tengo Mala, ¿cómo es que no tenés mamá? Y ahora tengo una bruja Esa Mariana Atrevida Mirá que te saco el regalo Si es para decirle bruja mamá No, es una canción Es una canción No pasa nada Ahora sal Ahí salió Eso es por decirle bruja mamá Agarra bien esa guitarra, mi amor La mano no va así No, de abajo, mi amor Ay, está así Dale Dale Yo tengo una niña Que es una sinvergüenza Se llama Armela Y le dice bruja mamá Operación de la unión Operación de la unión